Sonido, cámara, grabando, bien, y acción Corte, corte, bien chicos, buen trabajo, ok, se queda, grabamos de otro ángulo y ya estaría Bien, ok, ¿qué tan atrás me pongo? Un poco más, un poco ¿Aquí está bien? Sí, perfecto Ok, sí Hola Hola Chicos ¿Qué es esto? Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? Hola Hola Ay, carajo ¿Qué carajo? ¿Qué es eso?